El siguiente testigo no ha comparecido todavía. Saltamos al tercero. Llame, por favor, al cabo primero de la Guardia Civil G57387Z. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Buenas tardes. ¿Es usted el cabo primero de la Guardia Civil G57387Z? Sí, afirmativo. ¿Ha estado usted con anterioridad procesado por algún delito? No. ¿Tiene alguna relación profesional, algún vínculo, algún parentesco con alguno de los acusados? Ninguna. ¿Sabe usted que no decir la verdad en un proceso penal es constitutivo? ¿Puede ser constitutivo de un delito contra la Administración de Justicia? ¿Juro? Sí, lo sé. ¿Juro usted o promete decir la verdad? Juro. Bien, pues responda, si está amable, a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el responsable de seguridad del acuartelamiento de Gandesa? Sí, efectivamente. Sí, lo fui y lo sigo siendo, sí. ¿No era también el 24 de septiembre cuando ocurrieron determinados hechos? ¿Se registró una pintada en el acuartelamiento sobre las tres de la madrugada aquel día 24 de septiembre? Sí, durante… bueno, en concreto se registró sobre de tres a treinta horas aproximadamente, dependiendo de la variación del videograbador, se registró una pintada en el vallau perimetral del acuartelamiento, justamente debajo de una videocámara. ¿Fue captada por las cámaras de seguridad? Fue captada, sí. Sí. ¿Y quién se veía en las cámaras que llevaba a cabo ese acto? Bueno, en principio, debido a que la nitidez, digamos, de las cámaras de noche varía bastante y, aparte, aquí iban encapuchados, no se pudo reconocer, pero en principio eran dos personas encapuchadas, aparentemente jóvenes, pero en principio no se pudo lograr la identificación de estos. Ya. ¿La pintada era Butarén? La pintada ponía Butarén, sí. Sí. Aparte de este incidente, ¿hubo más concentraciones en el cuartel de acuartelamiento de Gandesa? Sí, efectivamente. Hubo varios actores de hostigamiento en diferentes fechas. Sí, sí. Por ejemplo, el 24 de septiembre, ¿hubo alguna concentración en torno al cuartel? El 24 de septiembre, en concreto, no. El 2 de octubre, el 2 de octubre. Efectivamente, sí. De 12 a 12, 30, aproximadamente unas 50 personas se concentraron en actitud de hostigar a los que estaban ahí, a la fuerza que estaba, bueno, gritando en concreto, voti, voti, español que no voti, y se pusieron a cantar el himno de asecadores. ¿Insultaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Algún insultos y malsonantes se pudo escuchar, sí? ¿Era una casa cuartel? ¿Había familias viviendo en ese acuartelamiento? Sí, efectivamente. Aparte de dependencias oficiales, también está destinada como casa cuartel para diez viviendas. Aparte del 2 de octubre, también el 3 de octubre hubo una concentración en ese acuartelamiento. Efectivamente. El 3 de octubre, de 13 a 13, 30, unas 300 personas se congregaron delante de la casa cuartel en actitud de hostigamiento, acompañados por maquinaria agrícola y, bueno, ahí también… ¿Maquinaria agrícola son tractores? Tractores, sí, tractores, tanquetas, etcétera. ¿En qué número? Pues aproximadamente 15, de 15 a 20. ¿Tanquetas ha dicho? Tractores agrícolas. ¿Y después de tractores qué ha dicho? Incluso maquinaria, maquinario, luga, tanquetas. ¿Tanquetas? Tanquetas. Sí, sí. ¿Cortaban el tráfico? ¿Se concentraron delante del cuartel? Se concentraron delante del cuartel, pero invadían lo que es la nacional 420, que delimita con el acuartelamiento. El tráfico estaba cortado, sí. ¿Durante qué espacio de tiempo prolongaron su presencia? Pues aproximadamente de 20 a 25 minutos. ¿Qué es lo que gritaban o qué es lo que decían? Asesinos, hijos de puta, fuera de fuerza de ocupación y demás lindezas. ¿Cómo afectaba eso a la vida de la comunidad, a los niños, a las personas que habían de salir, a los escolares? En principio, los agentes que ahí se encuentran destinados, pues bueno, no les afecta especialmente. Sí que les afecta, pero bueno, evidentemente están para eso. Pero a las familias no es agradable escuchar que a su padre o a su marido le están insultando, le están impidiendo el paso por la calle porque está la manifestación, sí, evidentemente. ¿Durante esos espacios de tiempo era posible salir del acuartelamiento o no era posible? No, no era posible ni aconsejable, no, en absoluto. En absoluto. ¿Estos acontecimientos se repetían con frecuencia en otros lugares? Estos acontecimientos también se volvieron a repetir el día 8 de noviembre sobre las 17.45 horas, en que unas 120 personas también se manifestaron en actitud de hostigamiento, gritando libertad, fuera de fuerza de ocupación, etcétera. Pues ninguna pregunta más, excelentísimo señor. Muchas gracias. ¿La docencia del Estado? ¿La acción popular? Ninguna pregunta, gracias. Con la venia, señor presidente. Don Andreu. A ver si me puede concretar las fechas porque al principio había estado llamado solamente por la pintada y si me puede dar las fechas de los otros hechos. Sí, la pintada en concreto fue el día 24 de septiembre, otro hecho de hostigamiento fue el día 2 de octubre, otro fue el día 3 de octubre y otro fue el día 8 de noviembre. Si bien, si bien el día 2 de noviembre también se pudo identificar a un individuo que estaba tomando medidas del vallado perimetral del acuartelamiento, que no se pudo identificar, evidentemente no con actitud muy buena. ¿Algunas de esas fechas sabes si coincidían con movilizaciones a nivel nacional, huelgas? En principio solo creo recordar que el día 3 de octubre, creo recordar. ¿Y el 8 de noviembre se acuerda también si hubo una huelga general o...? Ahora mismo no se lo puede decir con certeza. Le voy a preguntar sobre la pintada, entonces. ¿Hay un vídeo sobre esas personas haciendo esa pintada? Ahí creo que se recogieron imágenes estáticas, vídeos no. ¿Sabe por qué razón esas imágenes podrían no constar? ¿Las dieron a alguien? Lo ignoro. Yo como responsable no se las di a nadie. Ignoro si se hizo cualquier tipo de actuación judicial o si se tuvieron diligencia por ese tema. No, pero digo, esas imágenes, si sabe que se hizo con ellas, si se las dio usted a alguien... Nadie me las pidió. Vale. En todo caso, si usted las vio, dice que eran gente encapuchada. Dos individuos encapuchados, sí. Haciendo un graffiti. Bueno, graffiti. Escribiendo votarín. Sí, pero con un spray o algo así. Sí, con un spray, sí, con un spray de pintura negra, sí. Muy bien. ¿Quién decidió, no sé si fue usted, conectar ese hecho con un atestado sobre la violencia en Cataluña? Lo ignoro. No le puedo responder. ¿Alguien tiene algún dato de por qué esas personas podrían ser afines a los postulados independentistas o...? A ver, señor... No, 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 no. No pregunté por la ideología del señor que estaba haciendo una pintada. No tiene ningún interés, ningún interés. O sea, el mecanismo por el que la fuerza instructora relaciona el contenido de la pintada, lo que se hizo, no tiene ningún interés probatorio. Ninguno. Ahorréselo, por favor. Sí. De acuerdo. También efectos de trascendencia. No he encontrado ninguna noticia ni ningún tuit sobre esa pintada. ¿Sabes si tuvo alguna difusión? La verdad es que, como yo no me ocupo especialmente de temas de inteligencia, mi misión era específicamente protección y seguridad del acuerdenamiento. Pues ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Señor Pina. Con su venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire. Yo es que llevo rato buscándolo. ¿Cabe la posibilidad de que no se confeccionara ningún atestado, diligencia informativa, minuta policial, llámele como quiera sobre los hechos que usted ha relatado del 2 de octubre, del 3 de octubre y del 8 de noviembre? Ignoro si se instruyó atestado o no. Lo que sí se hizo fue minuta policial que se grabó en el aplicativo correspondiente y se dio cuenta a mi mando superior. ¿Recuerda usted si su mando superior le requirió estas diligencias para incorporarlas a un atestado que tenía que incorporarse al Tribunal Supremo, no lo sabe? No, 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 no me requirió nada. Y estas actuaciones que usted ha descrito el 2 y el 3 de octubre, a lo mejor lo ha dicho y me he perdido yo, ¿a qué hora ocurrieron? Una fue de 12, 30 a 13, 30 aproximadamente y otra de 13, 30. Aproximadamente. 13 a 13, 30. Muy bien, gracias. Son unas preguntas. Muchísimas gracias. Señor Roms. Sí, con la venia, ¿no? Simplemente, ¿ha hablado usted de que había unas tanquetas con orugas? Sí, bueno, en la manifestación del día 3 de octubre, aparte de unos 300 manifestantes aproximadamente, lo iban acompañados con maquinaria agrícola, maquinaria agrícola de diferente tipo, o sea, desde palas retroescapadoras hasta tanquetas agrícolas, tractores con pala, todo tipo de maquinaria agrícola. No hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias. Pues, ¿se puede usted marchar? Muchas gracias por su declaración y ahora le dan la credencial. Espere ahí un segundito. Gracias. 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 Gracias.